hola bienvenidos al canal de tuto útil aprenderemos a hacer este cactus muy bonito que es muy fácil de hacer es tejido amigurumi lo vamos a tejer en tres partes para que el vídeo no se haga muy pesado necesitaremos lana color un celeste pero muy muy clarillo lana marrón negra verde rosa y rojo los ojos que también lo podéis coser si queréis con lana negra y yo he puesto estos dos porque éstos me parecieron más apropiados y cartón de una caja de cereales ese cartón lo vamos a poner aquí adentro en la base bueno vamos a ver cómo se hace empezaremos por tejer la maceta con este color azul muy clarillo vamos haciendo un anillo mágico una cadeneta y dentro de este anillo mágico seis puntos bajos tiramos el hilo y cerramos el anillo y por un punto deslizado cerramos esta vuelta la segunda vuelta vamos a hacer una cadeneta y aumentos en todos los puntos aumentos de puntos bajos la cuarta vuelta vamos a hacer una cadeneta con el río y su cerramos con un punto deslizado y al final de la segunda vuelta vamos a tener 12 puntos la tercera vuelta, una cadeneta y aquí vamos a hacer una cadeneta, un punto bajo y un aumento, un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento al final de esta vuelta debemos tener 18 puntos bajos la siguiente vuelta empezaremos con una cadeneta un punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo y un aumento o sea, dos puntos bajos individuales, un aumento dos puntos bajos individuales, un aumento así hasta terminar toda la vuelta cerramos la vuelta con un punto deslizado y en esta vuelta vamos a tener 24 puntos bajos vamos a seguir la siguiente vuelta una cadeneta una cadeneta tres puntos bajos individuales un aumento tres puntos bajos individuales un aumento un aumento así hasta terminar la vuelta y en esta vuelta vamos a tener 30 puntos bajos tres puntos bajos individuales la siguiente vuelta vamos a hacer una cadeneta cuatro puntos bajos individuales tenemos uno, dos, tres cuatro y un aumento cuatro puntos bajos individuales y un aumento así hasta terminar toda la vuelta y cuando terminemos esta vuelta vamos a tener 36 puntos bajos la vuelta número siete la vamos a hacer sin aumentos sin disminuciones tomando solamente una hebra de estas dos de aquí y así formamos el borde de la maceta una cadeneta y vamos a hacer puntos bajos tomando solamente una hebra en total al final de esta vuelta vamos a tener 36 puntos bajos ya que no tenemos ni aumentos ni disminuciones así hasta dar la vuelta a todo el tiempo al final de esta vuelta vamos a tener igual 36 puntos bajos ahora vamos a hacer la vuelta número ocho nueve diez y once igual que hemos hecho la vuelta número siete pero tomando las dos hebras puntos bajos individuales al final de todas las vueltas vamos a tener 36 puntos bajos ya empezamos a dar altura a la maceta contando desde abajo 1, 2, 3, 4, 5 la sexta vuelta vamos a hacer cinco puntos bajos levantamos una cadeneta 1, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos individuales y un aumento 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 con un punto deslizado, levantamos una cadeneta y la vuelta 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 la vamos a hacer de 42 puntos bajos individuales, sin aumentos, sin disminuciones, vamos a hacer de la vuelta 7 hasta la vuelta 14, sin aumentos y sin disminuciones, así tejemos todas las vueltas. La décima quinta vuelta de nuestra maceta va a ser distinta, ni en aumentos ni en disminuciones, solamente que vamos a empezar con 3 cadenetas, lazadas y vamos a hacer puntos altos individuales, igual que hemos tejido los puntos bajos, ahora vamos a tejer puntos altos, en cada punto de la vuelta anterior nosotros vamos a tejer un punto alto, y así hasta dar la vuelta a toda, también en esta vuelta tendremos los mismos números de puntos que en las vueltas anteriores que son 42 puntos. Cerramos esta vuelta, esta es la última vuelta de la maceta, con un punto deslizado, con la tercera cadeneta, un punto de cadeneta, y cortamos el hilo. Este hilo lo vamos a perder por dentro de la costura, ya tenemos la maceta, y ahora os espero en la segunda parte donde vamos a tejer la tierra y a rellenar nuestra maceta. Gracias. 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 Gracias.